Bueno, nuevamente lo encontramos con el teólogo de la ciudad de Medellín. Él quiere regalarle una enseñanza, teólogo, los micrófonos aquí de Montalón disponibles para usted. Saludo muy especial a todo el que tenga la oportunidad de ver este video. Hablemos del servicio a Dios. El Señor Jesús dijo, si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviera allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviera, mi Padre le honrará. Serví a Dios con alegría, venía ante su presencia con regocijo. Es mejor humillarse ante Dios que servirle a cualquier cosa. Hay muchos servidores en este caso, como el caballero y algunos influencers o promotores de videos a través de las redes. La Biblia dice, en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de prueba. Dice la Biblia, que debes amar a tu prójimo como a ti mismo y que en esto conocerán que soy mis discípulos, influencers, promotores de videos. Dios, entre todos ustedes, hay un gran ministerio para Dios, dando a conocer estas hermosas enseñanzas. No permitan, no permitan que ningún tipo de influencia permita que vayan a ver entre ustedes ningún tipo de malentendido. Sencillo. La honra del hombre es pasar por alto una ofensa. Y si te piden perdón siete veces, debes perdonar setenta veces siete. El mensaje hoy es, amados los unos a los otros como yo sé amado, dice Dios. Dios los bendiga. Teólogo, una última preguntita. Yo quiero, yo tengo muchos amigos que no dejan de tomar licor, siempre están tomando licor. Yo quiero que usted, como teólogo, quiero que le envíe un mensaje a esos amigos que no dejan de tomar. Yo los invito a la iglesia, ellos no siguen tomando licor todos los fines de semana. Porque no depende del que quiere ni el que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y aunque sigan tomando, cuando se duermen, Dios los ayuda, porque nuevas son cada día sus misericordias. ¿Qué está haciendo Dios? Perfeccionándolos. El trabajo de Él no es en vano. No importa, no. ¿Se siguen tomando? Sencillo. Dejar el trabajo a Dios. El único que puede quitarle a alguien el alcohol, la droga, la concupiscencia, la mentira, el odio, es el Dios Altísimo. Y ese es el trabajo de Él. Dejémoslo a Él. ¿Qué hacemos nosotros? Demostrarle el amor de Dios, diciéndole que si se humilla, Dios lo exalta. Dios los bendiga. Amén. Muchas gracias por esa enseñanza. Los que tengan la oportunidad de ver este video, y a la audiencia en general, que me apoyan como el teólogo de Medellín, con sus ofrendas y aportes. Muchas gracias. Pero en este momento, me quiero dirigir de una manera especial a los países vecinos a nuestro hermoso y humilde país Colombia. Primero, saludo a los hermanos de Chile, a los cuales les digo que Chile tiene un poder dado por Dios basado en tres versículos bíblicos. Primero, no puede recibir nada Chile que no le fue heredado del cielo. Toda buena dadiva y todo un perfecto descienden de lo alto del padre de las luces, en el cual no hay mudanza en el sombra de variación. A los chilenos siempre les hicieron creer que estaban solos. Es decir, que les iba a tocar trabajar más de lo que debe trabajar un ser para obtener las cosas. Es decir, otras naciones quisieron hacerle ver a Chile que tenían más poder que ellos, que los chilenos. Pero los chilenos demostraron que Dios estaba con ellos. ¿Cómo lo demostraron? Con la humildad. El poder de los chilenos es la humildad. La Biblia lo dice. La honra del hombre es pasar por alto una ofensa. Y tal vez los chilenos de este momento, de este tiempo, no entienden lo que yo les estoy diciendo. Pero si usted le pregunta a chilenos más antiguos, de más edad, les van a contar a los jóvenes que Chile, por otras naciones, fue menospreciada. Pero han demostrado que se han mantenido y que son una gran nación. Uno, de fe, humildes y con la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque al que se humilla, Dios lo exalta. Dios es amor y ha bendecido a Chile con la bendición de Dios que enriquece y no añade tristeza con ella. Saludo a los ecuatorianos, a los peruanos, a los bolivianos, a los brasileros, a los venezolanos y a todas las naciones de alrededor que de una u otra manera buscan la presencia de Dios de esta manera. Humillados. Y como ustedes son de Dios, acogen con amor desde sus naciones a este humilde servidor que llega a través de un hombre como este que es humilde por medio de su red social para llegar a ustedes a recibir porque lo que yo hago es recibir. Yo recibo de Argentina, de Chile, de Perú el amor. ¿Cuál es el amor? Teólogo. Has llegado con tus mensajes a nuestras naciones y te queremos decir que nos gustaron y que Dios te bendiga. Eso es expresarme el amor. Naciones cercanas a Colombia. El teólogo de Medellín les da las gracias y les doy dos versículos. Uno. Es más bienaventurado dar que recibir y Dios ama al dador alegre. Bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia. El alma generosa será prosperada y el que saciare, ese también será saciado. Dios los bendiga en gran manera. Naciones cercanas a Colombia. Aprovechando que estamos aquí en vivo y en directo, yo quisiera preguntarle, ¿qué piensa usted del presidente de Venezuela? Bueno, el doctor Maduro, es necesario ser primero instruido. Yo pienso de él que él necesita instrucción. ¿Por qué? Porque como gobernante pertenece a los servidores de Dios y Dios es el que enseña a oír al sabio y a aumentar al saber y el entendido adquirirá consejo. El doctor Maduro necesita un poquito más de sabiduría. ¿Para qué? Para que ejerza su trabajo con más libertad. ¿Qué pienso de él? Él que ha sido un hombre que se ha esforzado, ha trabajado, ha puesto a su país hasta donde él ha podido hacerlo. Pero él necesita lo que la Biblia dice. Humillados pues bajo la poderosa mano de Dios para que los desalte cuando fuere tiempo, doctor Maduro. Y a causa de la unción, el yugo se pudrirá. Y Dios es el que da la sabiduría. Por eso necesita un poquito más de instrucción. ¿Cómo? ¿Cómo recibe usted la instrucción? La Biblia dice, pedir y se os dará. Orar sin cesar. Dios lo bendiga. Amén. Es agradable. No se va. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Quiere escuchar la voz de Dios. Nos has visto... La Biblia, ¿verdad? Nos has visto en la red. Como el teólogo de... Muchas gracias por la audiencia, pero no se va. A la audiencia le decimos que el caballero y el caballero se acaban de acercar a hablar con este humilde servidor porque quiere escuchar la palabra de Dios. Bueno, la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con él. El ángel de Dios saca alrededor de ustedes y lo defiende porque no puede recibir a un venada que no le curé a lo del cielo. Dios a ustedes no le dio espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio profundo. Toda buena ládiva y todo perfecto descienden de lo alto del Padre de la Luz con la vida de Dios. Dios es Dios. Dios es hombre. Dios no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se refieras. Engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. Pero hay una solución. Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. ¿Por qué? Porque hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Humillados, pues bajo la poderosa mano de Dios para que no se salte cuando fuera el tiempo llorar sin cesar. Y recuerda, Él es omnipotente. Pedí, que al que busca haya, al que llama se le abría y al que pide recibe. Sin fe es imposible agarrar a Dios. Aumente la oración y verán cómo Él le está en la comunión y a causa de la unión se cubre el yuco. Dios le bendiga. Esperemos de un momento.